¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, os presento a esta coneja que vive conmigo, que la verdad está loquísima, parece que vaya maquillada, ¿eh? Y está embarazada, ¿vale? Ahora va a comer un poco de pimiento, que es lo mejor que vais a ver hoy probablemente, una coneja comiendo pimiento. ¿Está embarazada? Sí, está embarazada, ha sido un embarazo, pues, no deseado. Hay un macho que, hay un cabronazo que está por aquí, que me dijeron, no, no te preocupes porque el macho no es fértil. Y, pues, menos mal que no es fértil, porque llega a ser fértil y deja embarazada a mi madre también, el hijoputa, y a mi abuela, que está muerta, o sea, aumenta el nivel de dificultad. Nada, este vídeo, aparte de para que conoceréis a esta coneja, que está preñada, era para decir que a partir de ahora voy a empezar a publicar algunos vídeos que pueden hacer que le pete la cabeza a bastante gente. Pero, como veo que está ayudando, está ayudando a Peña esta información y me ha ayudado a mí, y a familia y tal, y a amigos y amigas, pues, la voy a empezar a compartir por aquí y me va a dar igual que le pete la cabeza a la gente. Entonces, nada, mañana, si es eso, os presento al otro conejo y a otro vídeo.